Ahora que te encuentras tan lejos de mí, comprendo lo mucho que te quiero mi amor Me siento tan cansado de pensar en ti, de preguntarme dónde estarás Me he quedado solo, sin tus besos, estoy solo, triste, abandonado Mira tú eres todo lo que tengo, me he quedado solo, estoy llorando Le he pedido al cielo que regreses a mí Quisiera que volvieras muy pronto mi amor y que olvidaras todo el pasado también Te juro que yo tanto he cambiado por ti, que arrepentido estoy del ayer Me he quedado solo, sin tus besos, estoy solo, triste, abandonado Mira tú eres todo lo que tengo, me he quedado solo, estoy llorando Le he pedido al cielo que regreses a mí Yeah Ahora que te encuentras tan lejos de mí, comprendo lo mucho que te quiero de nuevo Me siento tan cansado de pensar en ti, de preguntarme dónde estarás Me he quedado solo, sin tus besos, estoy solo, triste, abandonado Mira tú eres todo lo que tengo, me he quedado solo, estoy llorando Le he pedido al cielo que regreses a mí Me he quedado solo, sin tus besos, estoy solo, triste, abandonado Mira tú eres todo lo que tengo, me he quedado solo, estoy llorando Mira tú eres todo lo que tengo, me he quedado solo, estoy llorando Mira tú eres todo lo que tengo, me he quedado solo, estoy llorando Mira tú eres todo lo que tengo, me he quedado solo, estoy llorando Mira tú eres todo lo que tengo, me he quedado solo, estoy llorando Mira tú eres todo lo que tengo, me he quedado solo, estoy llorando Mira tú eres todo lo que tengo, me he quedado solo, estoy llorando Mira tú eres todo lo que tengo, me he quedado solo, estoy llorando Mira tú eres todo lo que tengo, me he quedado solo, me he quedado solo, sin tus besos, estoy llorando Gracias.